Acompáñanos a la Expo 2023 de Phoenix Union, el sábado 4 de noviembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Phoenix College. Haz historia en una de las 24 escuelas de PXU. Puedes ganar premios y descubrir lo que sigue para ti. Para más información visita nuestro sitio web.